Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a la cita que tenemos habitualmente con el mundo de las hermandades y las agrupaciones parroquiales de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Estamos en Costa Noroeste Televisión. Este es un programa especial de entrebales dedicado a la agrupación parroquial Santísimo Cristo de la César. Vemos la cabecera y comenzamos. Fue entonces cuando supe que había nacido a ti, que ya nada tendría sentido sin ti, que sólo con el favor de una mirada yo podría construir todo un búcaro de rosas, que de golpe desaparecía tanto polvo acumulado en los labios, me besaste discreta y quedamente una de esas noches en las que el amor se te hace grande y ya tengo desde entonces el corazón vestido de festejo. ¡Gracias! 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 Gozu oddio y, por ejemplo, perexas! ¡Gracias! ¡Gracias! Ni tenemos las 5ayas de la comunidad, pedale, ca Regcisها… ¡Gracias! ...ya más o menos se baraja la fecha que es el 10 de agosto... ...entre un parco, entre un ciclo de los parcos y el otro... ...y queremos pues este año pues se ha puesto unas ideitas... ...de poner una pequeña tómbola allí también... ...para que sea más, que no sea solo que el parco... ...lleva la comida y pagar la vida y eso... ...sino que sea algo más, más alegre... ...sabes, para a veces así un incentivo más... ...para poder coger y recaudar más dinero... ...y a veces unos cochecitos, unas atracciones... ...para los niños también que tengan la instalación... ...para que así también se colabore... ...y se recaude algo más de dinero para ese día... ...luego tenemos el 14 de septiembre... ...que ya lo hicimos en la reunión... ...vamos a hacer lo que es una marcha... ...para recogida de alimentos... ...vamos a hacer tres marchas al año... ...tres marchas al año significa que vamos a hacer... ...lo que es una banda, tenemos unos primeros contactos... ...la banda del botanito para que vaya adelante... ...y una furgoneta detrás por unas ciertas partes... ...nos cogerá lo mejor a nosotros... ...por ejemplo nos toca lo que es la parte de Montalivete... ...calle Sevilla hasta esa parte, Miradama... ...el Palomar hasta esa parte... ...otra segunda que será mucho más adelante... ...todavía tenemos que concretar un poquito más la fecha... ...pero será antes la cuaresma o después de la cuaresma... ...para coger otra recogida de alimentos para lo más necesitado... ...llamar puerta a puerta para que todos los seruqueños... ...intenten poner ese granito de arena... ...para poder ayudar a los manecistas con alimentos... ...que hoy en día la verdad es que están bastante necesitados... ...en ese aspecto... ...me apunto la fecha del 10 de mayo... ...perdón, el 10 de mayo, el 10 de agosto... ...porque es el, me ha dicho entre un ciclo y otro de carrera de caballos... ...el 10 de agosto va a ser la noche... ...la segunda noche Parco Solidario... ...es decir, el segundo año... ...y por supuesto vamos a contar con la presencia de la agrupación de... ...del aceite con bastantes novedades... ...porque nos ha dicho que incluso una tómbola... ...atraciona para lo más pequeño... ...eso es lo que tenemos pensado por ahora de hacer y eso... ...ahora hay que concretar también... ...aún todavía si eso lo vamos a realizar... ...cómo lo vamos a hacer... ...y a ver cómo... ...para programarlo bien y hacer bien las cositas... ...para no tener que luego decir... ...buena pues no lo hacemos de esta manera o lo hacemos de la otra... ...tengo entendido por los parques de celebración el 10 de agosto... ...porque no tengo entendido... ...todavía hay el presidente de la interparroquial... ...es el que tiene que decidir la fecha... ...yo creo que más o menos será esa fecha... ...porque otra fecha tampoco hay por mí... ...desabarajada, vamos que ya la hemos hablado nosotros la parroquial... ...caritas parroquiales lo hemos hablado de... ...de esa manera que es esa fecha ya casi segura ya. ¿Quién, Pedro, quién forma parte de esas reuniones... ...que tenéis en la parroquia de la O... ...a la hora de hablar de ayudar a los demás... ...son miembros de otras hermandades, de otras agrupaciones... ...hablar un poco quién es los que forman... ...esa mesa donde tenéis oportunidad de reuniros... ...y de trazar un poco los trabajos, realizar para ayudar a los demás. Hombre, esa mesa se compone primero por el párroco de la O... ...Juan Jacinto, el presidente de la parroquial... ...luego hay gente que viene voluntaria... ...y luego nos reunimos lo que son... ...lo que son todas las hermanas que pertenecen... ...son a la feligresía de la parroquia de la O... ...son los que pertenecemos a esa parroquia... ...entonces vamos uniendo ideas, vamos uniendo aspectos... ...de cómo hacemos esto, cómo lo podemos hacer... ...para poder llevar esos ciertos términos a cabo... ...y poder ayudar a las personas que realmente... ...pueden necesitar nuestra ayuda... ...que no es un trabajo fácil de un día para mañana... ...ni decir, mira esta gente... ...eso es, se estudia los problemas de las personas... ...de la acogida, del que te llega, del que no te llega... ...no es fácil tampoco... ...eso no es un dinero que se saca a la gente que dice... ...la pedió, no, no... ...ese dinero sale... ...de los que realmente van a misa... ...los que vamos a misa, ¿dónde se saca el dinero? ...para ayudar a ciertas personas... ...y todas las recolectas que se hacen... ...en la feligresía de lo que es del barrio alto... ...dónde saca ese dinero para... ...para ayudarse personas... ...aparte de que vienen a lo mejor también... ...los alimentos de la Unión Europea... ...que son, que lo mandan... ...en su cierta fecha... ...que lo tienen que mandar y hacer... ...pero de ahí, de realmente, realmente... ...donde se saca... ...es de las feligresías de la parroquia... ...y de las adyacencias a lo que es la parroquia... ...que es donde se saca toda la ayuda posible... ...para ayudar a los feligreses... ...o los más necesitados en este caso... ...que lo necesitan". Escuchamos a Pedro porque... ...nos habla precisamente de cómo se reúne él... ...con el director espiritual de la agrupación... ...con las distintas hermandades... ...pero les vamos a preguntar precisamente también... ...cuando se reúne la agrupación... ...precisamente cuando se reúnen los miembros... ...de la agrupación parroquial del señor de la C... ...en qué lugar está el tema de Caridad... ...es un tema que se plantea en las reuniones de la Junta... ...o realmente... ...nos paramos en otros proyectos... ...o realmente tiene... ...sue la importancia que tiene que tener... ...en estos momentos en el nacimiento de la agrupación. ...hombre... ...eh... ...yo cuando asiento lo que hace las reuniones... ...lo... ...lo que se... ...cada uno que asistimos a las reuniones... ...lo que entró... ...lo que son las diferentes hermandades... ...eh... ...tú no piensas como hermandad... ...ahora mismo de que te puede... ...no, sino... ...nosotros lo que hacemos es aportar... ...aportar este pequeño granito de arena... ...al cual podemos ayudar... ...a lo que es la Felicresía ¿no?... ...lo que es la Parroquia... ...a lo que es Caridad y Parroquial... ...aportar la ayuda... ...eh... ...se plantea y se va y se dice... ...mira pues... ...vamos a hacer... ...¿qué os parece?... ...mira, se ve viable o no se ve viable... ...dependiendo lo que se... ...se vaya a hacer... ...que... ...es viable pues... ...mira, nosotros podemos aportar... ...esto... ...nosotros podemos aportar... ...lo otro... ...y dentro de que esto... ...si si es viable... ...pues se lleva a cabo... ...que no se ve viable a lo mejor... ...porque... ...se puede... pasar de coche a lo mejor o no se encuentra una persona adecuada o que podamos decir vamos a hacerlo y necesitamos porque claro nosotros tenemos que hacerlo con los recursos mismos nosotros no contamos con recursos para poder ayudar ojalá pudiésemos nosotros decir tenemos ahí un fondo de dinero un fondo para algo para decir vamos a ayudarlo porque nosotros tenemos dinero lo que pasa es que no hay ese es el problema realmente el problema que es el que tenemos es que no entonces tenemos que aportar este pequeño grito de dinero y buscando para este pequeño grito de no hacerlo una pequeña montaña que esa pequeña montaña vaya creciendo poco a poco bueno pero acostumbrado a llevarle perico esta noche en la entrevista pero cuántos miembros sois ahora mismo en la agrupación lo sabe en la agrupación somos nueve miembros de la junta miembros de la junta pero miembros asociados a la agrupación tiene una idea pues ahora mismo lo que somos 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 dentro de lo que es la junta somos unos nueve personas personas y lo que es pertenencia de agrupación llegar a unos 200 por ahí aproximadamente ni más no quiero apostar un importante número porque siendo agrupación todavía y aunque la aunque la trayectoria es hablaremos luego con el con miguel granado cerca de los 200 personas ya arropando al cristal hace un número muy importante es un número importante también lo hemos trabajado nosotros yo creo que también el cristo aporta mucho ha pegado ese señor santísimo ha pegado me atrevo a decirlo a ese pequeño pedisquito no en la barriguita a la gente que cuando lo ha visto por claro se lo está vendiendo por así decirlo y que no quiero que no se me interprete humo porque realmente tú cuando hablaba con la gente a ver si después una manita para hacerte hermano no sé qué no de cuánto que vamos a tener un cristo nuevo la gente claro estaba como confundía se entendía porque realmente tú cogía decía pero hermano entonces tú nosotros queríamos tener hasta el último momento de guardar lo que es la intimidad de la imagen del santísimo del señor por el hecho de que claro que no se viese pero poco a poco ya tuvimos que enseñar un poquito lo que es el tema de la foto y a la gente cuando lo veía en foto decía se impresionaba la verdad no es porque yo pertenece a esta agrupación y porque nosotros llamamos este cristo no haya mostrado ni nada pero el cristo tiene su pelisquito tiene su mirada y una mirada la verdad que penetrante que te mira y y te lleva a que te diga restable estudiante algún día a verlo a morón en el plan yo no he ido nunca a ver lo mero por motivos personales por métodos de trabajo no he llegado nunca a poder ir bueno que te parece entonces también preguntar ya para terminar frico el acto de la bendición fue un acto soñado deseado por todos los miembros de la agrupación para que el santísimo cristo de la fe pero por supuesto vosotros de una manera muy especial lo he vivido con una intensidad realmente fuera de lo normal como que sentiste como es vivir esa esa noche del viernes cuando cuando ya estaba ocupando un altar en el interior de la parroquia no hombre el día de la bendición fue un día muy gran importante para nosotros porque no había murciado ya llevamos muchos muchos meses ya esperando la llegada de del cristo el verlo ahí arriba después de verlo monta nosotros ha sido un momento esplendoroso y magnífico de sentir eso hay que sentirlo y vivirlo y la expresión de ese señor mirándote o mirando a todo el mundo que lo estaba arropando ese día fue muy grande no esperando un poquito y quitando de en medio las cuatro cositas que me pasa a mí por así decirlo porque yo pasé un poquito mal porque yo era el encargado de las velas y había velas que no se habían encendido pero bueno eso son fallos que se cometen ese día los nervios las luces que no se ve pero vamos que muy contento por la bendición del señor muy contento y muy complejo lo que es el acto muy bonito muy precioso la ceremonia que hizo don juan al cinto también por todos los miembros que estábamos allí y a toda la gente y a todos los hermanos mayores toda la gente que asistieron a la que hiciera dar las gracias públicamente porque nos arroparon de una manera muy bella para vivir por así decirlo y la verdad que para mí ha sido un día muy importante el día de la bendición de del santísimo cristo gracias que te parece perico si nos acercamos precisamente a recordar esa noche y en principio darte las gracias por estar hecho nosotros muchísimas gracias gracias que el cristo de la 7 de siempre mucha alegría y muchas satisfacciones pero nosotros si os parece nos acercamos desde luego al interior de la parroquia al lado porque el sueño se hizo realidad más de uno tuve que contener a lágrima porque al que no creyó nunca que el cristo fuera una realidad en el grupo de estos hombres y mujeres que apostaron en su día por él se sueñó se hizo realidad se hizo realidad en una ceremonia como bien nos decía perico realmente extraordinaria y bellísima yo quiero que ustedes vean un pequeño resumen de cómo fue ese acto de la llegada del señor de la fe al interior de la parroquia del lado lo vemos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y esta va desde luego fotografías del Cristo donde la C que nos ha dejado precisamente la agrupación pues aparcamos de momento el Cristo de la C porque también tendrá su momento a partir de la semana que viene una vez que haga su salida en la noche del próximo día 15 que es sábado pero ahora nos vamos a refrescar un poco la memoria de que fue lo vivido con intensidad de una manera muy especial el pasado fin de semana porque nuestros compañeros hicieron un amplio reportaje de dos avocaciones muy ligadas muy ligadas a Sanlúcar de Barrameda en un principio que os parece si vamos a recordar cómo fue la salida de la imagen de la Virgen del Rocío de la capilla de San Jorge a esa salida que hace anualmente que se dirige hasta el pino donde se celebra un rosario lo vemos a continuación en el Rocío que tendrá que todo el que la mira le grita guapa y bonita ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos y el papel! ¡Vamos y el papel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuando más fresco y arrojo! ¿Qué tendrá? La cara de la Virgen de Rocío ¿Qué tendrá? Que todo el que la mira le grita ¡Guapa y bonita! Venga, vamos adelante un poquito Venga, vamos adelante ahora ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Guapo! ¡Gracias el más guapo! ¡Guapo! ¡Esto la de la rueda! Karenwowita ¡Me fellows a Kelly razem ¡J Y tu madre a più! Ese es el like Cierre Not nesse menu Corre ¡Gracias! 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 ¿Puedo hacerla para acá? ¿Puedo hacerla para acá? ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Mira, mira qué bonito! ¡Ole! ¡Aplausos! ¡La de la campina! ¡Puedo hacerla para acá! Con tu campanita suena, mi caroncana de palmera Con tu campanita suena, mi caroncana de palmera Y yo le canto a mi herena, mi vecino adivino Mi pachacito adivino, que para canta paloma Lleva su barrio del vino A la hora de regreso, ya te escuchan lo de menos Ya te escuchan lo de menos A la hora de regreso, ya te escuchan lo de menos A la hora de regreso, ya te escuchan lo de menos Ya te escuchan lo de menos No se queda el pito, es un barrio marinero No se queda el pito, es un barrio marinero Y yo le canto a mi virgen, y el patrocito divino Y el patrocito divino, y para la blanca maloma Y va a su barrio del pito Hace dos años disfrutando de este marco, hoy te vuelvo a repetir Cuantas más veces te canto, más me enamoro de ti Isada te está cantando plegarias del corazón Hasta la brisa se para, santo domingo se calla Cuando usas a mi oración, Isada te está cantando plegarias del corazón Diez años ante tu planta, rompiéndonos la garganta Ante ti, madre de Dios, hasta el día que tú quieras, o se me apague la voz Y después de tantos años disfrutando de este marco, hoy te vuelvo a repetir Cuantas más veces te canto, más me enamoro de ti Mirala y al monteño, quítame y sufrí No, 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 no Y un peregrino, traigo pa' mi rocío Traigo un peregrino, y un peregrino Y un peregrino, que me encontré perdido por el camino Y un peregrino, que me encontré perdido Traigo por el camino, por el camino Traigo pa' mi rocío Una medalla en el pecho Y una trampa en el sombrero Y un cante por sevillana Y un corazón rociero Romero nuevo Romero nuevo Traigo pa' mi rocío Romero nuevo Traigo pa' mi rocío Traigo romero nuevo Romero nuevo Romero nuevo Son retoño del alma Del rociero Son retoño del alma Traigo Del rociero Del rociero Traigo pa' mi rocío Una medalla en el pecho Y una trampa en el sombrero Y un cante por sevillana Y un corazón rociero ¡Fuera! 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 Pues ahí quedaba, desde luego La presencia de la virgen del rocío Por el barrio Por el pino Y el regreso Como la hermandad, desde luego Tenía estudiado A las doce y media Estaba la virgen, desde luego En el interior, de nuevo De la iglesia De san jorge Una Una Procesión perfectamente organizada Cumpliendo sus horarios Establecidos por su junta De gobierno Junta de gobierno De san lucar Y de triana Que se unieron realmente En el barrio De triana Estamos hablando de la hermandad De la virgen del carmen De bonanza Y la hermandad De la esperanza De triana Nunca Nunca volvió En honor La santísima virgen del carmen Después de su restauración Nunca pensó en volver Con tantísima gente Con tantísima afluencia De personas Mirando Contemplando La devoción De la virgen del carmen Realmente El hecho histórico De pasear ese paso Por las calles de Sevilla De abrir las puertas De la capilla De los marineros Y llegar al puerto de bonanza Significó toda una jornada De convivencia De alegría De júbilo Sobre todo Porque la virgen del carmen Volvía desde luego A su barrio De bonanza ¿Qué os parece Si os dejamos también Un amplio reportaje Sobre el transcurrir De la virgen del carmen Entre Sevilla Y Sanlúcar Lo vemos Ana cremente Dulcísima esperanza Siempre bien maría Luz que guía triana Por ella Por ella y por tus hijos Madre de Dios y Santa Ruega para que un día Podamos echar ancla En el puerto que Dios Nos promete Nos promete Como segura patria Amén 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 Aleluya Aleluya Señores de con vosotros Y con el Espíritu Lectura del Salvador de Buenas Y alegrías Nuestro voto Gracias Aplausos 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 Haciendo Chicos En la mafia delegation Me accumulation Eاد Cruyendo modifying Aplausos Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Vuelvenos tu mirada y lleva a nuestro barco con brisas de bonanza a Jesús, navegante de tu divina entraña, capitana clemente, dulcísima esperanza! ¡Gracias! 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 como segura patria, amén, amén. Se para el tiempo contemplando tu belleza y te adornan sus calles, reina, y te adornan sus calles tejaditos de alfarero y esas paredes blancas, reina, guían tus senderos y al verte desde abajo, reina, al verte desde abajo ¡Ay, qué cosa más bonita! Tu niño acariciando tu carita ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ay, reina, mi reina! ¡Bendita es tu gloria! ¡Quererte por siempre, mi madre, mi reina y señora! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patrulla de la bonanza! ¡Viva! ¡Viva la bonita de los mares! ¡Viva! ¡Viva los costaleros! ¡Viva! ¡Felme! 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 ¡Viva la patrulla de la bonanza! ¡Viva la patrulla de la bonanza! ¡Viva la patrulla de Jerez! al señor de la CEI con pincelada de la Virgen del Rocío y de la Virgen del Carmen de Bonanza y recordaros que mañana es la procesión de San Antonio. Muchísimas gracias y muy buena noche. El esfuerzo de todos los que hicieron posible un abrazo fraternal. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!